Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Katerin, por si nunca habían visto ninguno de mis videos. Y el día de hoy, chicas, yo sé que ya soy una de las últimas personas que les trae ideas o looks de esta temporada, para esta temporada, maquillaje de navidad, año nuevo, posada, eventos, pero no me quería quedar con las ganas de traerles otra opción de maquillaje. Y el día de hoy quiero hacer algo sencillo, pero que se vea como elaborado. El día de hoy voy a utilizar labial rojo y ustedes saben que yo no uso normalmente labial rojo, pero como es para navidad y para esta temporada, yo sé que a muchas de ustedes les fascina el color rojo, así que les traigo esta propuesta y para que no se haga este video tan largo, vamos a comenzar. Bienvenidas. Vamos a comenzar, ya saben lo que ocupo para la ceja, la pomada de Amorous en el tono brunette mediano y esta brocha de la marca Aranza Cosmetics, así que vamos a comenzar con nuestra ceja. No sé si a ustedes les pase que luego una ceja les gusta mucho como les queda y esperan que la otra les quede igual o lo más parecida a la otra ceja. Bien, esa ceja me gustó mucho, espero que la ceja izquierda me quede igual. Bueno, pues así me quedaron las cejas, voy a tomar un corrector y pues sí, yo creo que voy a... Normalmente ustedes saben que ocupo este, así que ya para terminarlo, porque ya se está acabando, voy a usar este que es de la marca de Pink Up, es el tono Pay. Me gusta mucho cómo hace su función este corrector precisamente para este paso. Bueno, les dije que iba a hacer un maquillaje muy fácil y voy a utilizar nuevamente esta paleta de Moira que me gusta muchísimo, es la paleta A Moment With You, una paleta súper bonita y vamos a hacer un maquillaje bien sencillo, pero quiero utilizar sí o sí esta sombra que me gustó un montón, que es como un plateado, como perla, como súper bonito, se llama Place To Be. Sí, es el que voy a utilizar, pero primero vamos a colocar un tono para difuminarlo y va a ser un tono cafecito, yo creo que va a ser este que se llama Surreal. Y ahora sí vamos a comenzar. Voy a depositarlo aquí en esta esquina y de ahí lo voy a ir llevando por toda mi cuenca. Tomo un poquito más, depende cómo lo quieran de pigmentado, si lo quieren muy sutil o si lo quieren muy dramático, es a Solix. A la misma brocha voy a tomar este tono que es como un tono vino, un tono tinto que se llama Beautiful, que es este de por aquí. Muy poquito porque es muy pigmentado. Y voy a colocarlo muy por debajo de mi primer tono y vean qué bonito color. Pero aquí vamos a difuminarlo muy muy bien para que no se vea ese manchón y se vea como muy limpio el difuminado. Así que tómense su tiempo, recuerden que los videos son editados. Bueno chicas, me adelanté un poquito aquí con los ojos. Lo único que hice fue cortar la cuenca con este primer que es en el tono porcelana de Beauty Creations y con esta brocha de la marca Marifer que me resulta muy fácil hacer mi corte. Y difuminé con la misma brocha, con el mismo producto un poquito. Así que voy a hacer lo mismo del otro lado. Y voy a sellar un poco el primer con esta sombra que es como un tono vainilla, un tono beige. Voy a colocar esta sombra, miren qué bonita, súper luminosa. Miren qué bonita. Ahorita les muestro cómo va quedando. Vamos a pasar a nuestro rostro. Miren qué bonita se ve la sombra. La coloqué con una brocha y transfiere muy bien. Se adhiere también muy bien. Me gustó mucho y se ve súper bonita y muy llamativa. Como ya saben voy a estar utilizando estos dos productos de la marca Italia Deluxe. Primero voy a colocar este. Los dos son primers. Un poquito nada más con este es suficiente. Yo ya traigo productos de cuidado de la piel. Así que voy a colocar encima este. Huele, ya les había dicho que huele muy refrescante, muy fresco. Y se absorbe bien rápido. Este otro primer, pero este es sólido. Es un minimizador de poros y me gusta mucho. Creo que de los primers que he comprado es el que más me ha gustado. Porque siento que sí se ve la diferencia al usar este primer y no usarlo. O sea, sí siento que me tape los poros. Que al aplicar la base se vea una piel más parejita, más lisita. Y vean, también me da ese efecto mate. Normalmente lo pongo en esta área. Pasa voy a ocupar la de Beauty Creations. La Flawless Stay. Yo sé que a muchas les gusta, a muchas no. Yo creo que depende el tipo de piel o no sé. Pero a mí la verdad sí me ha gustado mucho. Ocupo poquita como pueden ver porque es de cobertura media a alta. Y ahí sí requiere un poquito más. Coloco un poco. Y esta esponja no es de ninguna marca. Es de esas esponjas genéricas chinas. Así se ve la base difuminada. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector nada más. Para dar un poquito de luz en ciertas áreas. Un poquito por aquí. Un poquito nada más. Con lo que saqué de el envase. Con eso me alcanza a mí perfecto. Vamos a sellar todo el rostro con esta base en polvo de Beauty Creations. Que yo lo ocupo precisamente para este paso y no como tal como base. Este es en el tono E4. Y a toquecitos voy a ir sellando. Tomo poco producto. Le va a aportar una ligera cobertura. Un poquito de tono. Pero no va a cambiar por completo. Para contorno voy a tomar la paleta Face to Face Quad de Luis Torres. Y voy a colocar el tono para hacer contorno. No lo quiero como súper marcado. Pero sí que se vea como un poquito bronceada la piel. Por eso no lo hago como tan marcado. Lo voy como difuminando un poco. De rubor voy a ocupar esta paleta de Bisú que me gusta mucho. Bueno, les quiero comentar que creo que los contornos se me hacían un poco rojizos. Pero el día de hoy voy a estar ocupando el rubor. Es este rubor de aquí arriba. La paleta es la número 01. La mera mera. Y vamos a colocar el rubor. Voy a hacer un delineado muy delgadito. Porque también quiero hacer un delineado aquí. No recuerdo la vez pasada, creo fue, en el maquillaje anterior. Una de ustedes, no recuerdo quién, me dijo que sí. Les podía mostrar cómo hacía el delineado del lagrimal. Y pues les quiero mostrar cómo. Espero que me quede bien. Que no me quede chueco. Bueno, chicas. Me adelanté con las pestañas porque primero coloco las pestañas. Espero no tardarme mucho en este paso. Pero es que sí lo hago con mucho cuidado para no irme tan chueca. Y tomo un delineador en plumín. Yo me acomodo más con este tipo de delineadores para este en específico. Ustedes pueden utilizar el que ustedes prefieran. Tengan o se acomoden. Y lo único que voy a hacer, espero que se alcance a ver bien. Me voy a poner de lado. Es que saco una línea. Miren. Saco una línea hacia afuera. Pues sí, ¿verdad? Una línea aquí en el lagrimal. Y de ahí lo que hago. De aquí hacia acá. Pero solamente bien poquito, miren. Ahí está. No quedó tan puntiagudo. Lo que voy a hacer es sacar un poquito más de línea. Pero ahora hacia acá. Hacia este lado. Miren. Ahí está. Así es como yo lo hago. No sé si me hayan entendido. Primero, digamos, de la pestaña postiza hacia afuera. Como hacia la nariz. Ya que tengo esa línea, voy hacia adentro del ojo. Pero hacia esta área. No lo hago hasta acá. Y ya para hacer más el piquito, me voy del centro hacia afuera. Bien, bien poquito. Practíquenlo, práctíquenlo. Yo sé que a ustedes les va a salir a la primera. No como a mí. Que luego sí me tardó mucho. Pero así es como lo hago. Miren. Sí, hace como la diferencia. No sé si lo pueden notar. Y me gusta mucho cómo se ve. Se ve el ojo como más alargado, más bonito, más grandote. Pero pues ahí está. Ahora sí vamos a seguir con los labios. Les dije que me iba a colocar un tono rojo. Solamente tengo dos. Son labiales en barra. Y son estos de Bisous. Miren qué bonitos. Son súper bonitos. A mí me encanta ver a otras personas con labiales rojos. En mí no lo siento tan cómodo. Siento que es muy llamativo. Pero es que yo soy así. Y yo creo que al día de hoy me voy a ir por este tono. Este tono es 23 París. Y este tono es 21 Mónaco. Pero como ven, este es como un tono más fuerte. No es tan vibrante como este de aquí. Así que voy a usar este que es París. Pero me voy a delinear primero los labios. Y no tengo un delineador rojo. Así que lo más parecido que encontré fue este que es el tono Salmón. Yo creo que así me va a servir muy bien para delinearlo. Y ahorita les muestro cómo queda. Así se ven los labios. Me gusta cómo se me ve. Pero ya saben que no me siento tan cómoda al traerlos. Pero se ve súper bonito. Un maquillaje no tan dramático. Pero sí llamativo. Y creo que para esta temporada, para esta época está súper bien. Ya saben que yo nada más les doy opciones. Ustedes le cambian lo que ustedes gusten. Vamos a pasar con el iluminador. Y voy a tomar la paleta de Yvette Exo. Ya saben que me gusta mucho este iluminador que se llama Blessed. Que es un tono doradito como champán. Y es el que voy a llevar aquí. Miren. Muy bonito iluminador. Y ya estamos por terminar este maquillaje. Que la verdad me gustó mucho. Ustedes tienen la última palabra como siempre. Y así queda. Voy a fijar un poco con este que tengo aquí a la mano. Estaba inteligente 4-1. Ya se me va a terminar. Voy a fijar. Y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, chicas. Este fue el resultado del maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un maquillaje súper fácil. Como ustedes lo pudieron ver. Y bueno, yo sé que si ustedes lo recrean les va a salir súper bonito. Porque yo sé que la mayoría de las que estamos aquí ya como que dominan el maquillaje. Entonces les va a lucir súper bonito este look. Y bueno, eso es todo de mi parte, chicas. Si es el último video antes de Navidad, pues les deseo que ese día, y no nada más ese día, todos los demás días, se la pasen muy muy bien. Que valoremos lo que tenemos. Que no nos comparemos con nadie. Que dejemos de juzgar a las personas. Que lo poco o mucho que tengamos, lo disfrutemos muchísimo. Y trabajemos por lo que queremos, por nuestras metas. Y ya saben, todos vamos a nuestro propio paso, a nuestro ritmo. No hay que compararnos, no hay que juzgar. Hay que estar agradecidos por lo que tenemos. Y bueno, ese es como que mis pensamientos para ustedes. Entonces les agradezco mucho porque pues este año sí vi un crecimiento en mi canal. Y eso es gracias a ustedes que ven los videos, que se suscriben, que me escriben por redes sociales, que me siguen por allá. Les agradezco mucho. Y aunque seamos una comunidad muy pequeña, les agradezco porque es una comunidad muy bonita. Que aquí ustedes en los comentarios que me dejan son comentarios muy lindos. Y bueno, espero que este año que viene esta comunidad crezca mucho. Es como que mi deseo que pues esto que yo hago lo vean más personas. Claro que les guste, ¿verdad? Y que sigamos siendo así una comunidad muy bonita. Que aquí en los comentarios siempre nos resolvemos las dudas, las preguntas, si hay quejas, sugerencias. Yo siempre las invito a que los compartan. Aquí para eso está esa parte de comentarios. Siempre y cuando todo sea muy respetuoso. Y bueno, chicas, me despido. Les vuelvo a dar las gracias por estar aquí en el canal. Por las personas que se toman el tiempo de comentarme, de ver el video. De seguirme por TikTok, por Instagram. Porque por allá chismeamos, porque me preguntan, porque les comparto también otras cositas. Les agradezco mucho. Y espero que se la pasen muy, muy bien. Que sean en rico hoy y siempre y en Navidad y todos los días. Y qué más les puedo decir. Que seamos agradecidos con lo que tenemos. Porque muchas personas, muchísimas personas quisieran estar en nuestro lugar. Yo sé que muchas veces nos comparamos y quisiéramos estar a lo mejor en el lugar de otra persona. Pero créanme que lo que ustedes ven en redes sociales no siempre es así. El ser humano tiene sus momentos, no malos, pero momentos que no muestra a su público. Con los que lidia, momentos que se guarda. Entonces solamente para que sepan que esto de las redes sociales, muchas veces es apariencia. Yo he tratado de ser con ustedes como muy honesta, muy objetiva. Igual y transparente. Yo sé que también tengo pues obviamente mis momentos, mis cuestiones que cambiar y todo. Pero pues ahora sí que ese año sí ha sido de mucho aprendizaje para mí. Muy reflexivo, muy de introspección, muy de reflexionar, ¿saben? Y es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Y que se la pasen muy bien, chicas. Como les comento, si es el último video que hay antes de Navidad. Les deseo que se la pasen muy bien. También con los seres queridos que están. Agradecer a las personas que ya no están en este plano, ¿verdad? Que ya trascendieron. Y ser felices porque esa es nuestra decisión, chicas. Ser felices con lo que tenemos. Trabajar por lo que queremos. No compararnos, no juzgar y agradecer. Así que nos vemos, chicas. Y bueno, feliz Navidad. Si es que es el último video antes de Navidad que les grabo. Muchísimas gracias por ver. Y ya saben, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si gustan, seguirme por allá las espero. Se los agradecería muchísimo. Si este video les gustó, este maquillaje, este look. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Y si no se han suscrito, recuerden que es en el botón de aquí abajito. En el botón rojo. Y no se olviden de activar la campanita para que cada que yo suba un video, YouTube les avise y así ustedes lo puedan ver. Y me despido, chicas. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en uno próximo. Adiós.